La influencer María Pombo está más de moda que nunca desde que anunció que espera la llegada de su primer hijo, al cual llamarán Martín. Pombo está atravesando sin duda un gran momento a nivel profesional y personal. La modelo ha querido compartir con sus seguidores de Instagram un emotivo vídeo y no es para menos, en el cual se aprecia como su hijo se mueve dentro de ella. La propia María señala que su estado civil es enamorado de un niño que todavía no conoce. Y es que ya solamente le restan dos meses para dar a luz y ver por fin a su pequeño Martín.